¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra familia se vive en un terro de los niños pero se han alargado y se han alargado. La familia se han alargado y se han alargado y se han alargado. La familia se han alargado y se han alargado. Essa es la iniciativa de la Gran Mirai Vert. Esta iniciativa de la Gran Mirai Vert, que se encontre en casa. Esta iniciativa de la Gran Mirai Vert. Y se encontre en casa. Afora, 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 jamana djumene, jamana djumene, bunata. Entonces, aquí tenemos la palabra jamana mperela. Tenemos la palabra jamana tan kilene. Si nos vemos aquí, nos vemos jamana tan kilene. Aquí tenemos Burkina, Burkina Bala, Djibouti Bala, Etiopi, Territre, Niger, Nigeria, Mali, Mauritania, Soudan, Senegal, and Chad. Vamos a hablar del gran borde. No en octubre en 2010, el primer regreso de N fragilígena, esa actividad. Y a otro acuerdo. La compañía de Zamora, el doctor Khalifa, los maíficos Красos, los maíficos y el doctor, los maíficos libertadores. Y yo les agradecemos y le dané a contener a una sociedad del tuyos. Hace la familia del maítor de un damao, ellos han bearing el cumulado y le dio. Y la familia del muro en el futuro. Y así, yo lo agradezco. Conatí el clara de la granvera de Ferritas. El tracé de la Gran Mirale Verde 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 Es como el Malik, la gente que tiene que ver en el barrio, en 36%. Y es como el Malik, la gente que tiene que ver en el barrio, es como la gente que tiene que ver en el barrio. Para el verano en los lugares, el verano. Ahora lo busco, todos los lugares de Bogotá, los lugares de Bogotá, que esta mejorna en el mundo. Aquí lo busco. Ya hablo, los lugares de Bogotá, los lugares de Bogotá, los lugares de Bogotá que siguen en la pestaquilla. Ahí están cosas que se han saltado. Las personas son zonas de salud y las inversas de salud y los pensamientos. La salud y las educación, la salud, la energía y la energía. En fin parece que hay gente que necesita estados. Los niños no tienen ni nada. Los niños y no tienen nada. con un traceno animo chamanca para que no se halle ni a sólo de mula foran andas era de goma la directora de la familia son con una ni a nadie a la de tu ni cabine a usted a mamá foro me hamser a fobby a seraka mojano wala wala ucina wala sagan ¿Qué es lo que te ha hecho con la agencia de la agencia? En este caso, yo lo he hecho en 2016 porque yo estaba en la plaza en 2016. Yo lo he hecho con la agencia de 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 la agencia. Lo he hecho con alguien a ener. Yo le le habito, yo he hecho la agencia de la agencia de la agencia que buscata, a muchas�� de cosas que buscas en su casa eneria. los niños percibieron la primera. De lo que había podido, por lo que había estado en casa. Estabonemos una casa para tomar las vacaciones, las actividades de restauración en la tierra. Estabonemos en casa. Que podamos hacer nunca hacer la casa y hacer la casa. Es decir, no podamos trabajar, no podamos hacer la casa. Para que la casa seguire la casa. y en este caso, el desarrollo de los trabajadores es un poco más grande. En el caso de la gente, la gente se llama a los trabajadores de la comunidad. En este caso, los trabajadores de la comunidad, en el caso de la comunidad, están en un lugar de trabajadores. Esto es un poco más grande porque la gente está en un lugar más grande. En este caso, los trabajadores tienen un nivel de desarrollo de la familia. Y luego, la superficie de la superficie es 5 hectares. Entonces, hay que combinar las barras. Hay que tener una barra como el ELEVAJ, como el Dibos, como el Dibos, como el Dibos. Lucha delrin Stephanie, por ejemplo, si se convirtió en la Tigers donde geábamos a ganar el give'o una vez, y luego draufno. Pero cuando es≒Tvg. Los chicos aumentan y se hagan ganar. Yo lo digo. Menos, vos ales que me pareció vaya que a las emigles haya ganar las fuerzas. Las mujeres y en que nos afuera acuarios de la ciudad, ya que nos están en cuenta, y en otros tiempos, nos han llegado a también a los que se han reunido, en 2016, y en 2019, y en 2020, nos han reunido en tuyos. Mi hijo dijo que mi hijo de mi hijo, me dijo que hay que vernos en tuyos en tuyos. ¿Cuál es el tracé de Malikona? El cercle es de la región de Mali. El cercle es de la región. El cercle es de 100-400 mm en los dos. En este momento, el cercle es de la región. lo que yo me llevo en la nivra. Llegó una cosa más importante es el tema de la que yo me llevo en la nivra toxica. Los siguientes como yo le damele y les doyó. Me llevo en la nivra, Montaña y la trae. Llevo en la nivra y la grasa lo que yo le doyó. por eso se puede hacer que los ciudadanos volví a $ percibido. Por eso lo que las personas se encuentran, aunque las personas se encuentran, y te han desinfectas al gobierno y te han desinfectes a las agencias. Quiero decir, para que los ciudadanos volví a $ percibido. ¿Puedes decir que la agencia de miyachina es muy bien? La agencia de miyachina es muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 y se sentía un traje y me preguntaba para que el traje seorye. Yo creo que mi gente le va a estar aquí y en este caso, yo le voy a estar aquí, me dijeron que no me dijeron que no me dijeron. ¿Qué es la región de SIGASO? La iglesia es una de las familias que se ha convertido en la iglesia en la iglesia. La iglesia es una de las familias que se ha convertido en la iglesia. El señor de la Cunjara y en los que yo le he visitado en la Cunjara. La iniciativa de la Cunjara es unito de la Cunjara que te llama la Cunjara. La Cunjara es una cunjara que te llamas la Cunjara. El gobierno es el gobierno de la gente. los agentes de la gente que nos hanciató, que nos hanciató en la gente. Así que nosotros hemos tenido una iniciativa, y nos hanciató en los que nos hanciató, y nos hanciató en las comunidades. Y nos hanciató en los que nos hanciató en los que nos hanciató en las comunidades. Entonces, eso es que hay que hacerse ahorrar el servicio. Así que concierto es que no te ayuden a un servicio de servicios. Así que concierto con la iniciativa de la comunidad. Hemos visto que no hay un ambiente en la frontera. Aquí es un ambiente muy grande. Aquí no hay que venirles. Aquí tenemos que tener un ambiente. Tenemos que tener un ambiente de agua en tierra. Tenemos que tener un ambiente en tierra. Y en la frontera, tenemos que tener un ambiente en el ambiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.